bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos presentándoles otro vídeo más que es una sección que vamos a estar agarrando para así pues este enseñarles todo lo que son las las refacciones que vamos comprando no una cosa es que nosotros agarramos y digamos les vamos a enseñar a cómo checar lo que es un refrigerador un este una una lavadora un este como se llama pues cualquier micro componente no por ahí licuadoras hornos de microondas y así simplemente lo que nos vaya cayendo pues vamos a ir haciendo lo que es el vídeo y más aparte vamos a checar qué es lo que conseguimos de esas partes las refacciones que se compran para poder así pues ayudarnos más a cómo pues este como se llama familiarizarnos con estas este como se llama refacciones y para poder así hacer lo que son las compras necesarias para arreglar lo que son los detalles vale ya hemos estado subiendo esta semana detalles de lo que son refrigeradores que en esas semanas que cayeron muchos estoy hablando cuatro marcas a la vez este whirlpool el g samsung y mavi ingenius esas cuatro marcas son las que vamos a estar arreglando en la semana vamos a empezar con un específico que es la de un refrigerador antiguo bueno no es antiguo sino que es uno de los refrigeradores que el g sacó hace ya como 15 años que lo sacó con tarjeta ok y al momento de que nosotros checamos ese sensor nos aparece este sensor que ya tiene tarjeta nos muestra lo que es un sensor de temperatura así de bueno de este tipo con su plástico y todo para ponerlo para poderlo poner dentro de lo que es la base del evaporador tenemos lo que es el termo fusible que es el que está aquí para protección del mismo sistema de descongela descongelamiento y tenemos lo que es nuestra conexión la cual es esta que está aquí ok este es de la más de la consema del refrigerador el g este ok es este que está aquí es que están viendo ese es el modelo en específico de este refrigerador ok para que vayan checando de hecho las marcas manejan en varios refrigeradores este tipo de este consema de refacciones entonces vamos a estar tratando de checar este tipo de refacciones para las varias marcas ok bueno ese era que estaba mal ahora lo que vamos a checar aquí es rápidamente lo que conseguimos fue este que está acá de hecho no lo conseguimos igual así como este lo conseguimos así entonces me imagino que fue una marca pues pues una que se está dedicando a hacer este tipo de trabajos y tiene la misma conexión de la lg es de la lg pero este nos muestra diferente lo que es esta parte si aquí lo que hicieron fueron poner el térmico digo el termo fusible y lo que es nuestro sensor en una sola pues ahora sí que este bolsita con una base plástica en la cual pues estas dos van en el mismo lugar en el mismo evaporador uno más abajo y el otro un poquito más arriba y es lo mismo se congelan igual y todo entonces pues lo pusieron así de esta forma aquí lo que único que nos interesa es la conexión que sea de la misma forma para que trabaje en lo que es este refrigerador el g perfecto pues aquí está refrigerador el g como el que ya vimos y esta es la primera refacción que compramos en hoy ok vamos con el siguiente que es el refrigerador whirlpool si el que hicimos también un vídeo donde hicimos la prueba tiene les vamos a dejar todos los los enlaces de los trabajos que estamos haciendo de lo como checar lo que es el congelamiento del evaporador que el sistema de congelamiento no funciona perfecto entonces nosotros le quitamos este bimetálico a un refrigerador de la marca whirlpool cual ya no entraba y es el que dijimos que el funcionamiento que tiene para poder así hacer que se deshiela entonces este por modelo si aquí tienen un modelito siempre grabado en la parte de acá aquí está a ver si se alcanza a ver ahí tiene un grabado abajo y por ese grabado por ese modelo número de parte si nos dan lo que es el original bueno el que le queda y es este que está aquí entonces esta conexión va directamente allá para poderlo colocar directamente en lo que es el tubo del evaporador es un poquito más sencillo este es un bimetálico estos los los usan los refrigeradores convencionales y también los que tienen tarjeta porque el bimetálico es muy importante para cuando pues se conge se pone a temperatura ambiente se abre el circuito y hasta que no se vuelve a congelar vuelve a trabajar este mismo ok ok whirlpool no como ese que está aquí ese es el que estamos manejando ahorita vale seguimos con el siguiente que es un refrigerador samsung ya de hace tiempo es este que está aquí de hecho es el que yo estoy arreglando si y tiene lo que es este tipo de sensor fíjense nada más tiene este bimetálico sí que este que está acá tiene lo que es el termo fusible que es el que está acá sí de samsung y tiene lo que son las conexiones y así están si conectas aquí arriba de volada y conectas en lo que es la la resistencia de deshielo no conectas bimetálico con la conexión conectas resistencia de deshielo y tienes el térmico sí para lo que es refrigerador samsung sí de este bimetal ok entonces este es para samsung hoy te lo tenemos allá es más lo vamos a checar aquí para no poner lo que es él vamos a verlo es ese ese es ese refrigerador si es este que está acá de hecho el saque lo que es un vídeo para poder checar no es ya tiene ya tiene mucho tiempo el mercado pero ahí lo estamos checando ok entonces samsung y vamos a estar sacando los demás los de los otros este modelos en específico para poder así vayan viendo si todo lo que se maneja en esos en esos evaporadores de control más que nada para poderse checar y vamos con el último que es el bimetálico de lo que es el refrigerador mave ingenius si los modelos estamos aquí es este que está acá y es este bimetálico el cual viene así porque porque si por dentro viene con un cable largo hasta lo que es el evaporador entonces lo que hacemos es hacer lo que es el corte añadimos este bimetálico y lo colocamos hasta el final donde está el evaporador de lo que es el mave ingenius no cuando no llega a deshielar y que el bimetálico ya no sirve ya no pasa el voltaje y ya no prende lo que es la resistencia a trabajo perfecto tenemos este y tenemos el mismo sensor de ese mismo refrigerador ingenius que es este que está acá y éste se vende así este porque viene así porque viene desde la la tarjeta que está incorporada en la parte de atrás del refrigerador atraviesa todo por el medio para sacar lo que es el sensor y colocarlo en la parte del evaporador para poder así checar la temperatura el bajo cero mandar la señal y pasar lo que es al deshielo cuando éste baja de temperatura mucho lógicamente que cierra el circuito manda la señal de que ya llegó a una temperatura alta se congeló lo que es la tubería apaga y manda al descongelamiento del refrigerador de la marca mave ingenius ok y bueno perfecto cuya esas son los lo que son las los los elementos que compramos para lo que es la reparación de los refrigeradores y también compramos otro material que vamos viendo cosas ahí para poder implementar a nosotros los técnicos para que se nos haga un poquito más este con se más fácil lo que es el trabajo aunque no le ha pasado que están trabajando con lo que es el detalle con lo que es un refrigerador cuando le tienes que meter lo que es este gas o tienes que hacer modificaciones la tubería o que hay una fuga de gas y no sabemos dónde está bueno acabo yo de adquirir este este aceite que está aquí que se llama bueno desde la marca es texas texas lubricante este este es un aceite para motor para compresor si este aceite sintético si para lo que es el compresor de trabajo pero tiene algo de en particular este aceite lo cual por eso lo compré para hacer lo que son las pruebas y más adelante vamos a ir viendo implementando esto ya que este lo vamos a hacer con lo que es un refrigerador que está acá arriba si el del LG si el primero que mostramos porque ese tiene de que le cargamos el gas empezó a trabajar trabajó cinco meses y ya no quiso congelar se le salió el gas y esos son microfugas que luego a veces nosotros no podemos alcanzar a ver ese refrigerador ya se le había hecho un trabajo si este un técnico anterior le hicieron un trabajo a la hermana de la señora se lo dieron a ella ella lo empezó a echar a andar ya no trabajó me mandó a traer a mí cuando me recomendaron con ella fui a checarlo y pues hicimos lo que es la prueba trabajamos o sea platicamos con lo que es el cliente médico pues échale gas y vamos a ver si trabaja le echamos el gas digo si se llega a salir gas quiere decir que tiene una fuga y hay que checarla entonces se salió el gas en cinco meses y ahorita pues lo que vamos a hacer es la prueba de esto es prueba y error lo que estamos haciendo para poder ver dónde está la fuga y este aceite me llamó la atención porque tiene lo que es detección de fugas si allá arriba y eso es lo chido de este tipo de pues es un aceite que es lo que se hace en esto ya ahorita estuve checando lo que son este algunos detalles para poder checar dice les vamos a hacer le vamos a poner la información ahí completamente para que ustedes puedan ver resulta que al momento de que nosotros agarremos y trabajemos con ese compresor lo vamos a quitar vamos a agarrar vamos a sacar el aceite que tiene de adentro si lo que tiene de base lo vamos a escurrir bien y le vamos a colocar este aceite que es lo que va a hacer este aceite va a lubricar igual como todos los demás pero con la categoría de que este tiene lo que es un un color fluorescente verde cuando esté la fuga se va a manchar de fluorescente en la fugita y eso es el propósito de este aceite hay una disculpa este entonces esto va a ser una prueba que nosotros vamos a hacer que más adelante vamos a ver lo que son los resultados para ver si nos sirve este tipo de aceite que ya lo están implementando para poder así checar problemitas que podamos a llegar a tener con lo que son un arreglo que podamos llegar a hacer o un arreglo del técnico anterior que pues llegó metió mano se le salió el gas no le soldó bien nosotros hicimos el trabajo y pasó algo ahí no no hicimos lo que son las uniones el soldado bien y tiene micro fugas entonces aquí nos vamos a dar cuenta en dónde está el detalle bueno por qué se los digo y por qué funciona cuando nosotros agarramos y trabajamos con lo que es este un refrigerador que tiene una perforación de eso ya me di cuenta y hice un análisis completo y más adelante vamos a hablar en un vídeo específicamente de ese tema de por qué hay veces que cuando un refrigerador tiene una perforación se sale el aceite por ahí si el aceite del compresor pues lógicamente que hace esto porque al momento de que se hace una fuga el motor empieza a trabajar como en vacío vamos a suponer qué es lo que hacen los técnicos o las fábricas al momento de meter lo que es este la válvula de servicio nosotros soldamos con una válvula de servicio para meter el gas y tenemos esta parte de acá si si es una parte que nosotros usamos para poder meter gas acá y así sucesivamente hacerlo más trabajable nosotros como técnicos pero en las fábricas empresas cuando viene directamente de fábrica viene sellada esa parte de ahí de ese tubito sellado por completo entonces sacan todo el aire todo el vacío todo lo que es este si lo dejan al vacío si lo sellan y al momento le meten el gas para poderlo trabajar cuando hay una perforación dentro de lo que es el sistema lógicamente se sale el gas y cuando empiezas a trabajar tú lo que es el compresor pues todo el aire lo va sacando por ahí por esa parte por ese hoyito haz de cuenta que haces un vacío por ese hoyo lo sacas todo y pues por ende hace un vacío y va arrastrando lo que es el aceite por el vacío que se hace entonces hace cuenta que está arrastrando el aceite y cuando se sale por ese pequeño orificio pues empieza a manchar toda esa parte y me di cuenta en el trabajo que hice del evaporador de lo que es el refrigerador jicense que arreglamos que cuando le hicieron la perforación siguió trabajando y más adelante mostró manchas de aceite e igual en las conexiones cuando yo llegué la otra vez que sí que no quedaron bien que tuve que hacer lo que es una adaptación si ahí se estaba saliendo el aceite entonces el vacío hace que salga el aceite y por eso es que implementaron esto lo cual vamos a probar que al momento de que salga el aceite por alguna frisura este florecente nos va a decir en dónde está esa fuga y así luego luego apañarla y soldarle para que así ya quitemos esa fuga este más adelante vamos a estar vamos a estar probando este este detalle ok y si llega a servir en los vídeos vamos a subir para que ustedes lo implementen también igual en esos aspectos ok pues hemos llegado al final de este vídeo es un poquito largo son 15 minutos pero aquí estamos mostrando ya lo que son las los este cosa más las refacciones que estamos metiendo para que así podamos llegar no hay refacciones como esta de lo que es el volante de lo que es el acros digo la lavadora acros si la lavadora acros y la flecha su rodamiento y así sucesivamente vídeos que ya subimos anteriormente pero este ahorita vamos iniciamos con este vídeo de las refacciones que compramos para tales refrigeradores y para que se lo vayan grabando de antemano ok muchísimas gracias estamos a sus servicios estamos a sus órdenes y así sucesivamente gracias todos por el detalle nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima